Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 2 Y bueno, he dicho, venga, voy a subir una partida Bueno, hacía tiempo que no subía una partida La razón, no tenía ganas de comentar una partida ya hecha Y bueno, es la segunda vez que comento este vídeo porque es que la otra vez El micro que utilizo yo es... bueno, el que traigo a casa de José Estaba hecho mierda y se me veía como un robot Entonces he tenido que pedirle que me dejara el suyo Y borrar aquel vídeo Bueno, es una partida francotirador Empiezo más o menos bien, más o menos Como veis iba ganando La partida está bastante bien en sí Yo no suelo jugar a francotirador Y jugar solo cuando vengo a casa de José Y bueno, ya sabéis Bueno, el caso es que espero que os haya gustado el setup que hicimos La habitación de José no estaba tan limpia como la mía, está claro hombre Pero bueno, era un setup Y... Solo era para enseñaros lo que utilizamos para grabar Ahora mismo yo solo tengo un micro Así que supongo que me compraré uno externo que no tenga cascos Perdón Más que nada para poder tener... ¿Cómo decirlo? Más que nada para poder tener un segundo micro en caso de que el que tenga me fallara o algo Ahora mismo no tengo que comprarme nada Por lo menos hasta... Hasta enero Que me quiero comprar la Vita TV Como sabéis Entonces pues podría comprarme uno Lo malo es que quiero comprarme unos auriculares también Porque los que tengo están hechos mierda No, los de después Bueno, como veis aquí con el franco iba bastante bien Aunque este francotirador lo odio Porque es que me cuesta un montonazo matar de un tiro A este, a este vais a ver el tiraco que le meto en la cabeza Mirad ahí Buah, en toda la cabeza Madre mía Bueno, eh... Otra cosa que quería comentar Mientras está esta parte de fondo Es que... Es por si os interesa saber si voy a subir Ghost Call of Duty Ghost A ver, la play es de Jose Él decide entonces que juego sube y que juego no Otra cosa que decir Jose tiene el GTA V Entonces supongo que... Me ha dicho de subir alguna partida GTA V a mi canal Jugando él, claro Más que nada porque es que a mí GTA no me gusta Lo siento, no me gusta Tengo... El San Andreas Tengo el Grand Theft Auto 3 Tengo el Vice City para Play 2, claro Pero no me gusta, lo siento Sobre el Ghost He oído mucha gente quejarse del Ghost No sé qué queréis que os diga La verdad es que no me parece que sea un juego para quejarse Imagina porque es que en muchas revistas que he leído Dicen más de lo mismo A ver, es un juego de guerra, de disparar, de matar ¿Qué se esperaban? ¿Que saliera Messi matando a Cristiano Ronaldo de un balonazo? No sé ¿Qué querían? A ver, está claro que podrían haberlo hecho mejor Porque lo que son las texturas La destrucción Todo eso Y el sonido Incluso el sonido En comparación a Battlefield Es ridículo Más que nada porque es que es así Battlefield tiene un pack de texturas Bueno, unas texturas Una imagen, un sonido Increíble Es muy bueno Pero... El Call of Duty Pues es lo que tiene A mí personalmente me gusta más Activision Que... Infinity Wars Que Infinity Wars es Black Ops Pero bueno Los dos para pasar el rato están bien Activision es Modern Warfare Para los que no lo sepan Yo personalmente no he jugado al Ghost aún Y por lo menos de momento no voy a jugar Si juego algún... Si juego dentro de nada Será... Más... Será más fácil que juego en Play 4 que en Play 3 O sea que ya podéis hacer la idea De que pueda que suba algún vídeo de Play 4 Puede Bueno El caso es que... Bueno, aquí veis como a este tío le dispara un par de tiros por debajo las piernas Bueno El caso es que sinceramente a mí me parece que el Ghost Bueno, está muy poco recomendado para ordenador Yo por ejemplo sigo a Alex el Capo Algunos lo seguiréis Y me parece que tiene razón He visto esos vídeos en directo y... Va muy mal El Ghost En ordenador Pero en consola para mi gusto Si que va bien Va mucho mejor O sea que yo Por lo menos Sin haber jugado ni nada Mi recomendación sería que el Ghost Va mejor Sería mejor que os lo comprarais para... Consola Y para ordenador Que os dejarais el Battlefleet por ejemplo Y bueno chicos Hasta aquí el gameplay Espero que os haya gustado mi opinión Voy a dejaros aquí Con... Las puntuaciones estas A ver si salen Bueno Aquí la tenéis 24-16 3 rayas No está mal Y bueno chicos Espero que os haya gustado esta partida Comentad Dad un like Y... Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!